La Mujer La Mujer ¿Qué importa lo que sueña? Déjala así dormida Yo seré como un sueño sin mañana ni ayer Y ella irá de tu brazo para toda la vida Y abrirá las ventanas en el atardecer Quédate tú con ella Yo seguiré el camino Ya es tarde, tengo prisa Y aún hay mucho que andar Y nunca rompo el vaso donde bebí un buen vino Ni siembro nada, nunca Cuando voy hacia el mar Y pasarán los años favorables o adversos Y nacerán las rosas que nacen porque sí ¿Y acaso tú algún día Oirás estos versos Sin saber que los dije Por ella Y para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!